El cáncer persigue a la familia real británica. Antes de Kate Middleton y Carlos III, la reina Isabel II supo que moriría por esta enfermedad. El mundo entero se estremeció el 8 de septiembre de 2022 cuando en un comunicado y siguiendo el Puente de Londres, se dio a conocer que la reina Isabel II había muerto, en ese momento las lágrimas inundaron a muchos. Además las polémicas familiares quedaron en el olvido con el reencuentro del príncipe Harry con su hermano William y el recién nombrado rey Carlos III. En ese mismo mensaje al mundo se reveló que la causa de muerte de la monarca fue por causas naturales, sin embargo, esto acaba de ser desmentido. Pues el exprimer ministro británico Boris Johnson está por publicar su libro de memorias en el que fue inevitable mencionar a la hoy difunta reina tras años trabajando juntos. En esta publicación el diplomático reveló las reales causas de muerte de Isabel II, quien había sido diagnosticada con cáncer de huesos, una enfermedad de la que se temía terminara por deteriorar su salud, algo que se cumplió y terminó por arrebatarle la vida hace poco más de dos años. Los primeros fragmentos del libro de Boris Johnson ya están siendo compartidos en los tabloides británicos, pero sin duda esta declaración en la que se confirma que la monarca más longeva de la historia tuvo cáncer de huesos ha sido una de las declaraciones más impactantes. Además, con ella se ha demostrado que el cáncer persigue a la familia real británica, recordemos que a inicios de este año su hijo, Carlos III anunció que tiene cáncer de próstata, mientras que Kate Middleton fue obligada por las polémicas y teorías sobre su persona a confirmar que también padece la enfermedad, aunque sin revelar de qué tipo. La reina Isabel II tenía cáncer en los huesos, revela Boris Johnson. El ex primer ministro británico Boris Johnson dijo que la reina Isabel II se estaba muriendo de cáncer de huesos, una enfermedad que prefirió mantener en secreto. A sus 96 años la monarca fue diagnosticada, según se lee en un extracto del libro de memorias, Unleashed, del diplomático que se ha difundido en The Mail on Sunday. De acuerdo con lo que contó, la última vez que la vio fue el día que renunció a su cargo y tan solo dos días antes de la muerte de su majestad. Edward Young, su secretario privado, trató de prepararme, se lee en el fragmento que sorprendió este martes, sabía desde hacía un año o más que tenía una patología de cáncer de huesos, y sus médicos estaban preocupados de que en cualquier momento pudiera entrar en un declive brusco, dice uno de los extractos que publica la revista Newsweek. Allí también dijo que el verano de 2022 fue cuando empeoró y esto se lo reveló su secretario privado antes de que él pudiera entregar su renuncia a la reina. Buenos días, primer ministro, dijo la monarca, y cuando nos sentamos uno frente al otro en los sofás de color azul verdoso, pude entender de inmediato lo que Edward quería decir, reveló en su libro de memorias. ¿Por qué la reina Isabel II tenía moretones en sus manos días antes de morir? La última vez que el mundo vio con vida a Isabel II fue en su encuentro con la primera ministra del Reino Unido, Listras, el momento era importante en sí, pero rápidamente las fotos de esta reunión se volvieron virales en el mundo, esto porque la monarca lucía irreconocible. Recordemos que para ese entonces lucía más delgada, encorvada y con manchas negras que parecían ser moretones en sus manos, unas imágenes que causaron conmoción y preocupación por su estado de salud.